El alcalde de Urense Gonzalo Pérez Jácome y el concelleiro de Medio Ambiente Jorge Pumar asistieron esta mañana a la puesta en funcionamiento de la nueva isla de contenedores soterrados instalada por el Concello en la calle Sáenz 10. A diferencia de los antiguos, estos se levantan de forma individual sin tener que levantar también la acera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Probar cuáles son los mejores en los próximos dos o tres meses y a partir de ahí vamos a sustituir todos los contenedores soterrados que había en la ciudad los vamos a sustituir por uno de los dos sistemas. Y adicionalmente, ya en el año 2020 o a principios de 2021 con el nuevo cambio del pliego vamos a cambiar todos los contenedores de superficie de la ciudad, que son 3.000 contenedores los vamos a cambiar todos por contenedores de superficie más reducidos. Esta es una prueba para evaluar el funcionamiento de ambos modelos y posteriormente sustituir las otras 50 islas de la ciudad y los otros 3.000 contenedores. Analizaremos entre los dos modelos que están instalados sobre todo el coste de mantenimiento, que es muy importante y sobre todo también la rentabilidad a la hora de lo que es la descarga porque eso también, la función tiempo es muy importante a la hora de la rentabilidad. Y a partir de ahí veremos cuál es el mejor sistema y sacaremos un pliego, bien la manera de contratación adecuada para poder poner en la ciudad... También serán sustituidos los contenedores en superficie por otros de tamaño más reducido de los que también hay una muestra en esta zona. Gracias. Gracias. Gracias.